Para su vallos O moña la buena mamá que ya era bo O para su vallos O para su vallos O moña la buena mamá que ya era bo Para su vallos O moña la buena mamá que ya era bo O para su vallos O para su vallos O para su vallos O para su vallos O para su vallos